Hola, hoy vamos a preparar unos deliciosos pasabocas, tiras de pollo. Los ingredientes son pechuga de pollo, la cortamos así por tiritas, ya, para poder lograr hacer los pasabocas. Harina de pan, perejil picado, ajo, huevo, orégano, vino blanco y pimienta. Aquí hemos colocado el poquito de pimienta para que vaya diluyendo un poco. Bueno, aquí la pechuga ya está aliñada desde el día anterior con la salsa para aliñar carnes, que tenemos el video en el canal. Adicional a esto, entonces le vamos a colocar ajo, el vino blanco, el vino blanco con la pimienta, orégano y el perejil. Entonces, mezclamos muy bien las tiras de pechuga con estos ingredientes y lo dejamos por un promedio de dos horas antes de empezar a fritar y armar las tiras de pollo. Bueno, vamos a apanar las tiras de pollo. Entonces, ya tenemos aquí el huevo, lo hemos batido con sal y colocamos una de las tiras de pollo aquí en el huevo. La sumergimos bien, ya las tiras de pollo tienen todos los condimentos y la colocamos en el pan, en la harina de pan. La mezclamos muy bien. Colocamos en la harina de pan, la mezclamos muy bien y la freímos. Debemos tener el aceite bien caliente. Así sucesivamente vamos haciendo todas las tiras de pan. Que nos quede bien impregnada de harina de pan. Y así las vamos haciendo todas. De una pechuga salen aproximadamente 20 tiras. Este es un pasabocas que queda muy rico. Y ahora las llevamos a freír. Bueno, aquí tenemos el aceite bien caliente. Abundante aceite, ¿no? Y le mermamos abajo, a término medio, perdón. Y empezamos a fritar las tiras de pollo. Así las vamos fritando. Ya la cantidad, pues lo que les decía, de una pechuga sale un promedio de 20 tiras. Estos son unos pasabocas que quedan muy ricos. Bueno, aquí ya están listas. Bueno, aquí ya están listos los pasabocas de tiras de pollo. Bueno, aquí ya están listos los pasabocas, las tiras de pollo. Eso fue lo que dije, vuelvo a empezar. Bueno, aquí ya están listos ya los pasabocas, las tiras de pollo. Como vieron, es una receta muy sencilla. Quedan muy ricos. Los hemos acompañado con la salsa verde. Que ya les dejo el enlace en la descripción del video. Con la salsa verde, miren. Queda delicioso. ¿Ya? Entonces, espero que lo hagan, lo disfruten. Y para una reunión quedaría muy bien. Para recordarles que se suscriban a nuestro canal. Reciban los videos semanalmente. El día jueves a la una de la tarde. Se suben los videos. Y pues ustedes pueden compartirlo con sus amistades. Muchas gracias. Gracias.